Este es el patrón de este hermoso top para una niña de 2 a 4 años o más. Para realizar este hermoso top vamos a utilizar un rectángulo de tela. Este rectángulo será de 81 x 22 cm de largo. Toma nota, 81 x 22. A este precioso top le vamos a colocar unos tiros de 6 x 46 cm. A este top le vamos a colocar 10 liguitas por todo el contorno, así como se observa. Estas liguitas serán de 45 cm y las vamos a colocar cada 2 cm. Son 10 gomitas. Para los tirantes le vamos a colocar una cinta en cada orillo después de 1 cm. Estas gomitas van a ser de 25 cm. Vamos a comenzar a armar nuestro precioso top. De esta manera realizaremos nuestro top. Lo vamos a realizar con tela de algodón estampado. Puedes utilizar 50 cm de tela. Vamos a cortar de esos 50 cm de tela un rectángulo. Este rectángulo será de 81 x 22 de largo. A este top le vamos a realizar unos tirantes también. Vamos a colocar unos tirantes y las medidas de estos tirantes se encuentran también en el patrón. Este top que vamos a realizar será de 2 a 4 años. Vamos a comenzar realizando un overlock por el orillo. Vamos a realizarle esos overlock como ruedos por los orillos. De ambos lados. También le realizaremos overlock a los tirantes. Tanto de este lado como de este otro lado. Vamos a realizar el overlock también al otro tirante. Vamos a comenzar así. Realizamos a nuestro top, en primer lugar, un overlock por todo el orillo. Por todo el rectángulo que vemos acá. También realizamos overlock por todo el contorno del orillo a los tirantes que le vamos a colocar. Vamos a colocar los tirantes por acá para comenzar a colocar unas gomitas. Vamos a colocar unas gomitas cada 2 centímetros. Vamos a ir realizando unas marquitas cada 2 centímetros para colocar esta gomita que tenemos acá. Esta gomita que tenemos acá es finita, muy fina. Y tiene un total que le vamos a colocar de 44 centímetros. Tiene 44. Vamos a ir tirando hasta llegar a la otra punta del rectángulo. Luego vamos a marcar los centímetros más. Colocamos otra, la misma cantidad, hasta llegar a la parte inferior. Vamos a hacer ese trabajo. Vamos a hacer ese trabajo. ¡Gracias! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Colocamos los tirantes, los fijamos primero con alfiler y le pasamos costura sobre la otra costurita que tenemos acá. También en la parte trasera. Fíjate cómo queda de precioso. Puedes realizar este bello top en cualquier tipo de estampado o color. Unicolor también funciona muy bonito. Ahora paso a paso los patrones de este precioso top para que tú lo puedas realizar tú solita. Por acá lo tenemos. Y para realizar...